Miren, vamos a ver aquí ya con el jabón que quedó. Vamos a medio enjuagar los plazos. Es nada más lo que quedó. De ahorita que llevamos nuestros garrafones. Ya saben, hay que reciclar. Reciclar, reciclar, mis amigas. Miren, esto es lo que quedó, lo que quedó, perdón. Y quiero que vean que sí hace espuma. Miren cuánta espuma. Este trapito lo vamos a limpiar. Aquí. Vamos a ver, miren. Rápidamente saca la espuma. Rápidamente nos limpia el trapito. Y la espuma no se corta, miren. Entonces al utilizarlo en tu lavadora te va a ayudar bastante. Ya te dije, si quieres le puedes poner más jabón. De polvo, de líquido, un jabón que no te haya servido. Pero esto te hace bastante espuma. Usa la medida como la utilizarías de otro producto. Miren, fácil se enjuaga. Se hace biodegradable. Miren toda la tierra, ahí está en el agua. Y aquí te dejo este productito que espero que te guste mucho, mis amigas. Miren, ya salió todo el jabón desde el primer enjuague. Ustedes vieron que ya no tenía espuma. Bueno. Hola, hola, mis hermosas. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más con su amiga Liz. Hoy vamos a preparar una base para nuestro jabón de polvo o un desmanchador. Si quieres lo puedes usar solo con el polvo selecto de chedragui y jabón de barra chedragui. Y le vamos a ayudar a potencializarlo con otro ingrediente. Así es de que quédense conmigo y vamos a ver en este día cómo lo vamos a preparar. Bienvenidas. Y sin más, mis hermosas, vámonos a hacer nuestro producto de este día. Le vamos a poner un litro de agua muy, muy caliente. Y ya saben, vamos a poner el jabón a que se empiece a deshacer el solito. Sin mover para que no nos cueste tanto. Y lo vamos a dejar aquí unos minutitos. Y bueno, miren, ya que pasó unos 3, 4 minutitos, el jabón se disolvió prácticamente. No les dije las cantidades. Yo utilicé 100 gramos, aquí todavía se alcanza a ver, de jabón de la marca chedragui en azul. Porque ahora quiero mis productos azules. Y rápido, miren, se disolvió. Ya no le queda nada de jabón. Uno que otro. Vamos a terminar de revolver. Este producto te va a servir para todo tipo de ropa. Para limpiar, para desmanchar. Pero para la ropa negra no. Si le cayó una poquita de grasa a tu ropa negra y se le alcanza a ver. Puedes usar unas gotitas, tallarle y echarla a lavar. Y no va a pasar nada. Pero para que lo laves así y con puro jabón de este que estamos preparando. No te lo recomiendo, mis hermosas. Para nada. Que esté bien, bien disuelto. Ya sabemos que los jabones chedragui nos limpian, nos desmanchan muy bien. No importa el color. Y son económicos. Y pues el polvo removedor de manchas que vamos a utilizar, pues no, no me gustó mucho. Pero con el jabón y el otro ingrediente que le vamos a agregar va a ser más que suficiente. Y le vamos a incorporar el agua fría, mis hermosas. Nos vamos a ir litro por litro incorporando el agua fría. Lo puedes hacer para vender, ya sabes, porque pues es muy económico y rinde bastante. Le vamos a poner el primer litro de agua fría. Y vamos a revolver, a integrarlo. Es una preparación muy fácil, nada más que si se lleva un poquito de tiempo porque va a ser en dos pasos. Llevamos dos litros de agua. Tres litros de agua. Dos de agua fría y uno de agua caliente. Vamos a integrar muy bien. En este momento yo le voy a agregar sal, que es el otro ingrediente. Porque le voy a agregar una, dos y tres cucharadas de sal. Sal común, sal de mesa, sal fina, sal gruesa de la que tengas. Porque la sal nos va a ayudar a mantener los colores, a avivarlos y también contra la grasa. Si tienes una prenda muy sucia de manchada de grasa, ponle unas gotitas de jabón líquido, un puñito de sal ahí en donde está. Déjalo actuar y luego con la misma salecita le tallas y te va a desaparecer tu mancha de grasa hasta de chile. Vamos a integrar muy bien la sal, que se disuelva mis hermosas. Como el agua estaba tibia, pues rápido se disolvió. Y le voy a agregar dos litros más de agua fría. A temperatura ambiente. Para que obtengamos cinco litros de agua. En los cien gramos de jabón y las tres cucharadas de sal. El agua ya está fría, la puedes tocar. Si tú la sientes tibia mis preciosas, yo te recomiendo que te esperes a que se enfríe un poco. Para que le puedas agregar el polvo selecto de chedragui. El removedor de manchas. Entonces, pues sí, te tienes que esperar a que el agua esté fría. Bien incorporado. En este momento, yo le voy a agregar todo el polvo selecto de chedragui. Porque, pues no, no me sirvió mucho. Hay a quienes sí le sirva, a quienes no. Pero queremos que quede concentrado. Y vamos a integrar. A integrar sin mover tanto. A que se deshaga. Te va a costar un poco porque, como puedes ver, se apelmaza. Vamos a integrar, a integrar. Y verás que cuando tú le pongas este polvito, tu mezcla va a empezar a espesar. Va a quedar una mezcla espesa y muy concentrada. Hay que mover, mover, mover ligeramente hasta integrar. Bien, bien todo integrado. Para que sea rápido el video, yo fuera de cámara voy a seguir moviendo despacio. Y regreso con ustedes. Bueno, miren, aquí ya está. Cambié su textura. Miren qué bonita textura tiene. Pero recuerden que va a espesar todavía un poco más. Yo le voy a poner otro litro de agua. La voy a integrar muy bien. Mientras que tú es revolviendo los ingredientes, antes de agregarle este otro litro de agua, te va a parecer que tu jabón se está cortando, pero no. No, mira, no se te va a cortar. Es en lo que se integran bien. Y hay que revolver despacio, integrar poco a poco. Miren. El agua pues se le integró muy fácilmente. Muy, muy fácilmente. Yo lo voy a dejar en 6 litros de agua. Vamos a dejarlo reposar. Y mañana les enseño cómo nos quedó. Bueno, mis amigas, miren, aquí ya pasaron 3 días. No fue a otro día. Lo quise dejar más días, ya saben, para que veamos cómo quedó. Y miren, así es cómo quedó. Nuestro jabón de chedragui con el polvo blanqueador sin cloro. Vamos a vaciarlo para que veamos los litros que nos salieron. Bueno, mis preciosas, ahora vamos a envasar nuestro jabón que preparamos. Que, por cierto, ya vieron, muy bueno en el principio. No era un trapito muy sucio, tenía tierra y grasita de la cocina, pero quedó muy bien. Recuerden que hicimos 6 litros y son los que nos tienen que salir porque no le agregamos ningún otro líquido de jabón ni más agua. Pero mira, te queda con una textura súper buena. Si eres amante de la espuma, te va a hacer espuma. Lo puedes utilizar solo o agregarle cualquier otro jabón, ya sea de polvo o líquido. Y te va a encantar. Muchas gracias, pequeña amiga hermosa, preciosa, que siempre estás comentando. Me parece que es esmeralda. Gracias por tu petición. Aquí te la dejo. Tú me has comentado que a ti te funciona bien, te sirve muy bien y bueno. Gracias a ustedes, a sus peticiones, pues seguimos haciendo videos nuevos, haciendo nuevas combinaciones. Y como pueden ver, nos salieron 6 litros. Como siempre, un placer estar con ustedes, mis amigas. Que me acompañen en cada nueva aventura de nueva preparación, nuevo video. Que Dios las bendiga. Nos vemos hasta la próxima.